Realmente solo llevamos una semana sin capítulo, pero la sensación en nuestra cabeza, por lo menos en la mía, no es de que llevamos como dos o tres semanas sin capítulo. Oda, deja de jugar con nuestros tiempos. Bueno, así es Nakamas, soy el quinto emperador y hoy os traigo, después de... Ojito a esto, ojito a esto, porque de verdad que no lo hago adrede, sino que va pasando el tiempo y se me va. Ojito a esto, después de dos jodidos meses, Nakamas, sin esta sección. Sin la sección que todo el mundo deseamos gritar para desestresarnos, sin esa sección que tantas risas y tantas comeduras de cabeza nos ha traído, sin un PIR. Es más, Nakamas, ya sabéis cómo funcionan los PIR en este canal y es que voy al último PIR de todos, cojo las preguntas de ahí para el siguiente PIR. Pero claro, pensadlo, llevo dos meses sin hacer un PIR. Entonces las preguntas son de hace dos meses y creo, solo creo, Nakamas, que en estos dos meses han pasado cositas en One Piece, ¿no? Alguna cosa tonta. Por eso mismo fui a la querida cuenta de Twitter del Tito Quinto, ya sabéis, en redes sociales muchas veces creo contenido y por eso siempre os recomiendo que me sigáis tanto en Instagram como en Twitter, ¿de acuerdo? Pero bueno, he ido a Twitter esta mañana y he puesto básicamente esto. Ponerme preguntas para el PIR aquí, que el último que hicimos fue hace dos meses y las preguntas de ahí están un poquito desactualizadas. Y obviamente, Nakamas, cómo no, las preguntas no han parado de llover. ¿Vamos a ello? Venga, vamos a ello. Mira, esta vez prometo no spamear mucho con la suscripción. Suscríbelos, por favor. Empezamos con la pregunta. Eduardo Muñoz estrena este PIR con la siguiente pregunta. Hola, Quinto, te quiero mucho. ¿Crees que vuelva Toctorine a aparecer activamente en la serie? Recuerdo que terminando el arco de Chopper terminó con una frase con la que desvelaba haber conocido a Roger. Con Toctorine entendemos que es cureja, Doctorine, ¿vale? Yo creo que de manera activa, a ver, relativo. ¿Le volveremos a ver en la serie? Segurísimo que sí. O sea, es básicamente la madre adoptiva de Chopper, prácticamente. O sea, vamos a volver a ver a ella, como volveremos a ver a Dadan, como volveremos a ver a Sals, como volveremos a ver seguramente a Kaya, la futura novia esposa de Usopp, segurísimo. Pero bueno, esa gente relacionada con el pasado de Kamugiwara, obviamente, si está vivo o viva todavía, va a volver a aparecer. Sin embargo, no creo que vaya a aparecer de una manera activa como a lo que creo que tú te refieres, que viene a ser que de repente aparezca esta señora de 140 años, creo recordar que tiene, o 120 o no sé cuántos, y de repente aparezca en la guerra final de One Piece para darse de hostias con un mariner random. Pues no, pues así no va a aparecer. Y tampoco creo que apareciera, yo que sé, en cualquier arco que solamente sea de pura habladuría, de historia y demás, como puede ser Lodestar, A Saber, Laugh Tale, sea cualquiera. No lo creo, sinceramente. ¿Puede volver a aparecer? Sí, pero esa mujer de Drum, del reino Sakura, ahora mismo llamado así, no creo que vaya a salir de ahí. Y si le vemos presencialmente, va a ser en esa isla, no va a salir de ahí. A ver, que igual Oda siendo Oda, igual de repente te hace el arco del regreso de Enel y te junta a Enel con que está saliendo con cureja, ¿no? Pues porque el señor Oda es así, pero no lo creo, la verdad. Mada la Uchiha hace la siguiente pregunta. ¿Qué opinas de la teoría de que Luffy de alguna manera pueda curar los efectos de las Smile? ¿Puede que Chopper utilice ADN de Luffy para hacer una cura? No había escuchado esa teoría y, sinceramente, la descarto ya de ya. Por varios motivos. El primero de todo es porque realmente ni Luffy, ni Chopper, ni nadie en Wano actualmente es conocedor de la Akuma no Mi real de Luffy. Para Chopper sigue siendo la Gomu Gomu no Mi. Sería un poco extraño que sacara movidas de ADN y no sé qué para curar. Ahora, yo sí que creo que vaya a haber una cura a las Smile, ¿vale? Todo apunta a ello. One Piece, pues normalmente en los finales suelen ser felices en la mayoría de las cosas, menos cuando es un flashback. Pero no creo que la cura vaya a tirar por ahí. Básicamente, la cura, yo en lo personal creo que Caesar Clown, aunque no lo hayamos visto en ciento y pico capítulos que llevamos de Wano, yo tengo la certeza de que está en Wano. En algún lado, en algún lugar está ahí, ¿vale? Y entre él, que es el creador de las Smiles, entre Trafalgar Lowe, Marco el Fénix y Chopper, tres médicos que nos cagamos, pues entre esos cuatro personajes, tres médicos y el científico creador de las Smiles, creo que ya es suficiente razón como para entender que mediante ese tipo de medicina y de ciencia que pueden aplicar ellos, sin necesidad de una Akuma no Mi mágica ni nada del estilo, yo creo que ya pueden deducir que se puede sacar una cura y que la sacarán, básicamente. Álvaro Lagrade hace la siguiente pregunta. Buenas Quinto, ¿crees que Crocodile volverá a aparecer ya sea como futuro aliado de Lufio para atacar a algún Yonko? Hombre, iba a decir que atacar a un Yonko o Crocodile sería un poco extraño, pero se me olvidaba que Marineford tuvo los santos cojonazos de arena de intentar matar al hombre más fuerte del mundo. Aún así, creo que en One Piece vamos viendo, poco a poco, cómo se va tomando una tendencia a que lo que antes era un mundo muy activo, desde Shichibukais, Yonkous, Supernovas, Marines, Revolucionarios, todo, todo, todo ese mundo, poco a poco, debido a que se está llegando a un final, poco a poco se va haciendo como un poco modo embudo. Si os fijáis, los Shichibukais están perdiendo importancia, los Supernovas están teniendo la hora, pero la gran mayoría después de esto seguramente pierdan mucho papel en la obra. Los Yonko están cayendo poco a poco entre Big Mom y Kaido, ¿vale? Vemos que se va haciendo un embudo poco a poco más pequeño, donde al final todo va a acabar en un Luffy contra Kurohige, y después de eso un embudo aún más pequeño de Luffy solamente contra el gobierno mundial, porque los piratas ya no tendrán, es que casi nada que ver en la historia, una vez Luffy sea el rey de los piratas. Entonces, partiendo de esa idea que acabo de explicar de que poco a poco se va haciendo un embudo, el rol de Crocodile diría que ya ha pasado bastante. Puede ser que lo veamos y yo creo que lo volveremos a ver, porque hay un pasado pendiente suyo de explicarnos, aunque sea simplemente de mencionarse. Luego, por otro lado, sabemos que Crocodile fue al nuevo mundo y todavía no le hemos visto activamente en el nuevo mundo. ¿Por qué Crocodile, por qué Oda, mejor dicho, metería a Crocodile en el nuevo mundo si luego no vamos a saber nada de él? Para eso que lo deje ya retirado o en Impel Down o donde sea. Sin embargo, hemos visto que lo ha metido. Entonces, casi seguro que algo sí que hará, pero no creo que tenga un rol increíblemente importante. ¿Cuántos capítulos crees que le quede a Onigashima y al arco de Wano y qué final te gustaría que tuviera? Bueno, esto es que es muy, muy, muy relativo, ¿vale? Por un lado, a Onigashima yo creo que no le quedan tantos capítulos, ¿vale? Porque vemos que ya Onigashima está cerca de ser absolutamente destruida. Luffy ya está en quinta marcha. Es decir, que seguramente pronto el final de Kaido esté cerca. Es más, yo creo que el combate entre Luffy y Kaido no va a durar más de 5 o 6 capítulos. O sea, Luffy ya está en la forma definitiva. Luffy ya está consiguiendo plantar cara a Kaido de manera seria una vez más. Kaido no tiene más power-ups que hacer. Él está en forma híbrida, está cansándose de hecho, no tiene que sepamos nada oculto. Kaido no va a continuar hacia más, sino hacia menos el combate. Con lo que yo daría 5 o 6 capítulos de combate, después habrá algunos pocos de destrucción de Onigashima en plan de Homo Monosuke, tienes que salvarnos, tenemos que no sé qué, tenemos que no sé cuál. Vale, ponle otros 5 capítulos más, ¿vale? Yo diría que máximo, máximo, mega máximo, 15 capítulos nos quedan en Onigashima. Después de eso, obviamente viene Wano, ¿vale? La capital de las flores, que todo acabe bien o que todo acabe mal porque se está acercando Zunisa, se está acercando el gobierno mundial. Es que eso puede acabar o en algo muy corto o en algo muy largo. Entonces, claro, a Onigashima le quedan pocos capítulos. Sí, a Wano pueden quedarle 20 como pueden quedarle 50. En lo personal, no creo que Oda quiera alargarse tanto con todo lo de Wano, ¿vale? Con lo que yo apostaría a que le quedan en total. Sumando a Onigashima y Wano, ya os digo que sin ninguna clase de criterio ni lógica, entre 35... unos 35 capítulos. Más o menos, yo diría que para finales de este año, primeros del que viene, es cuando Wano terminará. ¿Crees que los hombres pueden cubrir con Haki su nepe? Hombre, por supuesto. ¿Lo dudas? Es más, yo ahora lo tengo cubierto de Haki. Pepe Anshio dice... ¿Luffy convierte al rayo en goma o puede sostenerlo por ser el de goma? Hombre, yo entiendo que es más lo segundo. O sea, que el rayo sigue siendo un rayo como tal. Es que, de hecho, es que si el rayo lo convirtiera en goma, pues ¿para qué serviría un trozo de goma? Como si fuera un palo, ¿sabes? Te pego con la goma, vale. Pues muy bien, enhorabuena. Me ha rebotado en la cara, ¿o no? Yo creo que lo suyo es que sea efectivamente un rayo de verdad que pueda agarrarlo con la goma. Y es que, de hecho, no es la primera vez que vemos eso. No es la primera vez que vemos que Luffy... Tal vez agarrar, no, pero repeler ya ha repelido más de un rayo. Y bueno, incluso ha recibido rayos con el propio Enel, ¿vale? En el combate contra Enel, Luffy ya repelió más de un ataque de rayo. Entonces, si puede repelerlo, es decir, desviar su dirección, pues que pueda agarrarlo dentro del power up que se está llevando ahora con el Yard 5, no lo veo tan loco, ¿vale? Yo creo que es un rayo y yo creo que la idea es atacar a Kaido con eso. ¡El Diablo! Hace la siguiente pregunta. ¿Crees que hay más modelos de frutas aparte de las Zwan, Lojes y Paramecias y más tipos de Haki? No, si no se han dado ya, no las va a haber. Sería muy extraño que conociéramos más tipos de Haki y que Big Mom o Kaido, dos de los seres más poderosos de One Piece, no los tengan o que Luffy no los haya despertado ya. La variante del Haki que podía sorprendernos y nos ha sorprendido son los Hakis avanzados. En el Haki de Armadura, el Ryuo. En el Haki del Rey, lo de poder golpear con el Haki del Rey sin contacto. En el Haki de Observación, poder ver al futuro. Esos son los tipos de Hakis que más podíamos esperar, yo creo. Y respecto a las frutas, más de lo mismo. O sea, hemos visto pues alguna variante rara, ¿no? Como las Paramecias especiales, como puede ser la de Katakuri. La Logia Especial de Kurohige, en principio suponiendo que es la Yami Yami no Mi y no una Ito Ito no Mi modelo dios del no sé qué, ¿vale? Si no, si es la Yami Yami no Mi es una Logia Especial, por eso es tangible. Vemos que hay variantes en las Zoan, están las Zoan prehistóricas y las Zoan mitológicas, pero si ya a estas alturas más de lo mismo. No hemos visto algo nuevo, no vamos a verlo ahora mismo. Ya sería muy extraño, visto que ya estamos en uno de los niveles de poderes más altos, diría yo. No, estamos enfrentándonos a los Yonko. O sea, raro sería que de repente exista, yo que sé, la Akuma no Mi modelo, yo que sé. Es que la Paramecia, Logia y Zoan ya lo abarca todo. Es que abarca objetos, abarca elementos y abarca animales. Es que, que yo sepa, no hay más cosas que se puedan coger. ¿Cuántos infartos crees que nos quedan hasta que acabe Wano? Bueno, más o menos entre 500 y 1.200. ¡Pir! ¿Por qué Kaido o los que vuelan en One Piece no llegan volando a Laugh Tale? No, en serio, saludos. Es que no tiene mucho que ver. Para empezar, porque no sabes dónde está. O sea, quiere decir, ¿qué vas a recorrerte todo el mundo volando, no? Para que luego de repente resulte que sea, por ejemplo, como la isla Jojin, ¿no? Tú puedes ir a la isla Jojin volando. No, ¿verdad? Problemas. Pues lo mismo. Es como, no sé, ¿por qué Zunisha, que está todo el día caminando, no se ha cruzado con Laugh Tale? Coño, porque es que igual no es tan fácil llegar a Laugh Tale. Igual por eso nadie desde Roger ha conseguido pisarla. Y nada más, mis queridos Nakamasuelis. Hasta aquí llegaría este pir, el cual os recuerdo, por cierto, que a partir de ahora se vuelve a poner aquí las preguntas, ¿vale? No vayáis a Twitter, ni por privado, ni nada. Para salir en el siguiente pir es en este vídeo en el que tenéis que comentar. Si os ha gustado Nakamas, pues me encantaría que regalaseis un like y sobre todo que os suscribierais al canal. Y recordaros que ahora mismo, muy posiblemente, esté en directo en el YouTube morado, pues haciendo... ¿Quién sabe qué? Ve y descubrelo Nakamas. En la descripción tienes el enlace. Un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo. ¡Gracias!